¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir